¿Queréis comprar cristales, apoyarme y encima ahorraros dinero? Comprar por AOS y utilizar mi código JaviMeras para un 3% de descuento. Link en la descripción. Quiero deciros de que ese vídeo está en 4K, pero es que he averiguado más o menos cómo solucionar el tema de que los vídeos se vean más o menos en calidad puta mierda. Y es poner los vídeos en 4K. Lo podéis ver en 1080p, se va a ver bastante mejor que los anteriores vídeos, pero que sepáis que en 4K no vais a notar mucho la diferencia, la verdad. Que es solo para que YouTube no me baje la calidad. Bueno, a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien en este vídeo para el canal. Y en este caso estamos en un vídeo que tenía pensado hacer desde hace bastante tiempo, pero ayer en directo en Twitch, que si no me seguís, pues me podéis seguir. Dije que me gustaría hacer un vídeo hablando sobre supervivencia, el modo de juego supervivencia de Parallel. Ya que en bastantes vídeos he mencionado esta modalidad de juego, pero nunca he explicado por qué me gusta tanto y más cositas que voy a explicar en este vídeo. Entonces, he hecho como una mini votación en el directo y habéis dicho que sí, que lo haga. Entonces, pues aquí estamos. Y antes de empezar con el vídeo, también os quería decir de que me podéis seguir en mis redes sociales como Twitter e Instagram, porque estoy subiendo bastantes cositas. Cositas que van a pasar dentro de poquito. Y me gustaría, pues, que me siguieseis, además de estar vosotros al tanto de todo. Luego, otra cosita que es que va a haber, bueno, ha habido bastante descontrol con el tema de los códigos o de los mensajes ocultos, pues, que he dicho en el vídeo anterior. Y creo que voy a tener que hacer un vídeo aparte explicando todo detalladamente, porque la gente no se está enterando muy bien. Y entonces, bueno, pues, si queréis uniros al servidor de discos de suscriptores, pues, uniros, porque ahí sinceramente está todo bien explicado. Y si tenéis alguna duda, me la podéis decir. Así que, bueno, uniros al servidor de discos de suscriptores si queréis. Y ahora sí, dicho esto, empezamos con el vídeo. Supervivencia. Ese modo de juego que era magnífico. Ese modo de juego que lleva bastante tiempo en el juego, pero que lo quitaron, pues, porque básicamente ya sabemos cómo es Hi-Red, ya sabemos cómo es Palen, ya sabemos cómo es Evil Mojo. Sabemos cómo es, quita las cosas porque les da la gana o porque tienen miedo. Sinceramente, del miedo que tiene Palen, barra Evil Mojo, barra Hi-Red, es mucho, tiene muchísimo miedo y me encantaría explicaros el miedo que tienen cada uno. Pero eso sería un vídeo de 20 minutos si lo juntamos con este. Entonces, como que es otra idea que tengo para otro vídeo. Entonces, sinceramente, hablando ya como personas civilizadas, creo que quitaron supervivencia por temas futuros. Y diréis, ¿cómo que temas futuros? Sí, sí, temas futuros. Por ejemplo, los nuevos campeones. Sabían desde un principio que iban a sacar nuevos campeones con ultis bastante tochas, sobre todo en área, que es lo que venimos a decir. No sé si sabéis, pero vamos a hablar un poco ahora mismo de lo que es el modo supervivencia para que entendáis todo lo que va a venir en este vídeo. Subvivencia era un modo de juego el cual era básicamente como Fortnite, pero un mapa super pequeño. No sé cuánto tiempo era, pero a los 3 minutos, creo que era, avanzaba la niebla hasta el círculo, que era el círculo donde se capturaba, entre comillas. En realidad solo se conseguían créditos, pero tú estabas ahí y eso era como el sitio seguro para que no te matase la niebla. Que por cierto, la niebla estaba bastante OP, te quitaba bastante. Entonces, pues mucha gente, yo incluido, pues se esperaba al último momento para jugar o para luchar. Entonces, el modo de juego supervivencia, como el propio nombre lo dice, era supervivencia, era sobrevivir. Y no solo a la niebla, sino sobrevivir también a los enemigos. Ganaba el que ganaba las 5 rondas. Eran 5 rondas, no eran 3, ni eran 4, ni eran 2. No, no, eran 5 rondas que se pasaban volando, de verdad. O sea, eran rondas que duraban super poco y la verdad es que me pasaba todo el día jugando supervivencia con mis amigos. Además, mis amigos, después de que saqué su supervivencia, a las pocas semanas se fueron de Paralines. Entonces, una de las causas por las que se fueron de Paralines fue porque quitaron supervivencia. Y por el puto Fortnite también. Pero, supervivencia, aparte de ser un juego en el cual tenías que pensar muchísimo para subir a la final, también tenías que pensar mucho en tu equipo. Porque una vez que morías, morías hasta la siguiente ronda. Entonces, sí, eran equipos de 4 personas. Si mataban a 3, te quedabas tú solo en la final. Era bastante hardcore. Por eso me ha gustado muchísimo jugar Overwatch. Porque, bueno, de hecho, Overwatch solo lo juego cuando está el caos total y supervivencia. Que se llama Eliminación 3 vs 3. Hablar de ideas de modos de juegos en otro vídeo. Así que me lo voy a apuntar para hacer luego una votación en el apartado de la comunidad del canal. Así que estados atentos que solamente haga una votación por la tarde-noche. Así que, bueno, estar atentos ahí que voy a hacer una maravillosa votación. Supervivencia, como he dicho, cuando tú morías, morías hasta el final de la ronda. Que es cuando empezaba por la siguiente y ya podías como empezar de nuevo. Pero, ¿qué hacías cuando moría todo tu equipo? Creo que no soy el único que tenía miedo de cuando decía, you are alone. Mi inglés es bastante asqueroso. Pero creo que sí, o sea, en plan, era algo de que tú estabas solo en el equipo. O que todo tu equipo ha muerto. Entonces, me daba bastante miedo porque, sobre todo, si había tankas en el otro equipo. Es cuando tú, de verdad, estabas jodido en la final. Pero había una maravillosa personita que se llama Sky. Que era, de verdad, estaba OP para la final porque yo lo que hacía era hacerme pentas. Y es, al guardarme la ulti, esperarme la final, utilizar la Q, la bomba de humo. Bueno, es la bomba de humo. Entonces, tú lo soltabas, te volvías invisible. Esperabas a que la níbula llegase a la final, al círculo. Soltabas la ulti, ponías la F. Te volvías invisible y te hacías la penta tan ricamente. O, bueno, si había algún tank o lo que sea, pues como te volvías invisible y no te ve. Pues le bajas su presente a la vida, le pones el veneno y ya está. Entonces, es una penta muy rica. De hecho, en el primer vídeo de YouTube cuando Paladins fue eso. De mejores partidas con Sky haciendo ese truco. Entonces, estaba bastante, bastante guay. Sinceramente, su sobrevivencia ha sido el mejor modo de juego que ha tenido Paladins. No le puedes decir que empuja el payload, que sí, el PVE. No, 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 o sea, o sea, eso son cosas secundarias. Para os de las cosas como son, o sea, es que empuja la carga, pues era empuja la carga. Empuja la carga y ya está. Es que no hay más. Pero, en PVE, bueno, pues era en contra del bug. Pero, en su sobrevivencia, su sobrevivencia era, era brutal. Es que era brutal. Tenías que preocuparte de tus compañeros. Tenías que preocuparte de la aníbal. Tenías que preocuparte de los enemigos. Y te podías hacer pentas a tu tiplén. Era brutal. Era brutal, chavales, era brutal. Como he dicho antes, su sobrevivencia se quitó básicamente porque yo creo es lo que más lógica tiene. Porque si no, no sé por qué lo quitaron. Bueno, mucha gente dirá, pues por las colas largas, porque si no las colas eran muy largas. Mira, podrían haber quitado matanza en vez de supervivencia, porque matanza es muchísimo más aburrido que supervivencia. O, por ejemplo, el nuevo modo de juego este, el que es básicamente matanza, pero se va cambiando el punto de captura. Ese modo de juego que sinceramente iba a hacer un vídeo dando mi opinión, pero es que, o sea, se lo puede decir en un momento. Se lo puede decir en tres segundos. Es una puta mierda, ya lo he dicho. Voy a haber puesto supervivencia y la gente estaría el doble o el triple de contento. Pero como he dicho antes, quitaron supervivencia yo creo que es por el miedo. Porque sabían perfectamente los futuros campeones que iban a haber en Paladin. Entonces, bueno, pues podemos pensar, ¿y qué campeones? Pues, por ejemplo, Dredd, por ejemplo, Terminus y muchos más campeones que tienen como esa ulti en área. Bonking, aunque Bonking ya estaba en ese momento. Pero, bueno, ya sabemos los campeones que tienen como el área y están bastante OP en área. Y no solo por la ulti, sino también por su arma básica. Entonces, sí, yo creo que tuvieron ese miedo y quitaron supervivencia por ese motivo. Porque tenían miedo de que la gente dijese, pues, es que supervivencia no se puede jugar. Porque si otro equipo se pique a Terminus, pues, ya ha ganado. Que si se pique a Sky, que si se pique a no sé qué. Pero también puede ser porque tenían miedo a que la gente nueva pensase que fuese un pay to win. Y diréis, ¿por qué un pay to win? Pues, sinceramente, yo creo que pensaban que iba a haber un pay to win. Porque si, sinceramente, si en ese modo de juego tú ganabas 100% por Terminus, te tenías que comprar a Terminus. Entonces ya con un pay to win entre comillas. Pero, chavales, es que es con oro. Es que te vas a asedio, ganas el oro, te compras a Terminus y ya si quieres te vas a supervivencia. Es que eso es una tontería, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo es Palinus. Si Palinus de verdad hiciese caso a la comunidad, pues, no haría esas tonterías. Pero como suelo hacer el caso a la comunidad hater, a la comunidad, bueno, hater. Ya me puede hacer caso a mí, no te jode. Pero ya sabemos que Palinus, cosas como pay to win, cosas como que si este juego es una mierda, que si es una copia de Overwatch, que si no sé qué. A esas cosas sí le hace mucho caso. Cosas que de verdad le tiene que hacer caso, como por ejemplo, mis vídeos de cómo mejorar su puto juego. Pues no le hace caso. Y no solo en mis vídeos, hay un montón de canales de Palinus que también hacen mis vídeos. No tan sinceros, pero más o menos explican lo que yo quiero decir. Más o menos. Un 15%, vamos a decir. Pero muchos más canales están hablando de eso. Y yo es el que, bueno, no es por colocarme la medalla. Pero sinceramente soy uno de los pocos youtubers, por no decir el único que dice las cosas como son. O sea, es que las cosas son así de la vida, ¿sabes? Así que yo creo que es por eso. Sinceramente, que vuelva a sobrevivencia. Mucha gente ha puesto directos en sus canales poniendo hashtag que vuelva a sobrevivencia. Y sinceramente, o sea, es que todo el mundo o todo el mundo que ha jugado la sobrevivencia, quiere que vuelva a sobrevivencia. Es un modo de juego muy bueno, que se lo pasa uno de puta madre. Y que sinceramente los mapas que están hechos para sobrevivencia, se tienen que jugar por sobrevivencia. No para matanza, ni juego por equipos, cosas de esas, o el nuevo modo de juego. Esos mapas apesta. O sea, desde el mapa este de hielo, si no me da pereza pues lo pondré en pantalla. Pero ese mapa de hielo, de sobrevivencia, es maravilloso. O sea, es que ese mapa para sobrevivencia era perfecto. Te podías esconder, te podías hacer una penta muy fácil porque el mapa era bastante abierto, el punto. Era brutalísimo, es que era brutalísimo. Todo lo cual también en la final era bastante útil porque tirabas a la gente por el huequecillo ese de ahí. Y no me gustaría decirlo porque era un modo de juego maravilloso. Sinceramente, Paladins se me está excusando, que no creo. Pero si alguien de aquí es de la asamblea, o tiene contacto con Hyred, o con Evil Mojo, o con alguien que trabaje en Paladins, o en Hyred, o me da igual. Si de verdad queréis mejor a vuestro juego, aparte de todos los vídeos que he hecho. Pero si esto lo podéis hacer de verdad, aunque sea un evento de una semana, dos semanas, que vuelva a supervivencia. Por favor, hacer como Overwatch, que no pasa nada por copiar a otro juego. O sea, Foner se copió del Pug, Pug se copió de Minecraft Hunger Games. Y solamente Minecraft se copió de otro juego, no lo sé. ¿Y qué te crees? ¿Que Overwatch no se ha copiado de otros juegos? Pues sí, Overwatch también se ha copiado de Paladins y Paladins se ha copiado de Overwatch. Pero es que no pasa absolutamente nada. Por favor, Paladins, copiaros de Overwatch, no pasa nada. Pero hacer juegos, o nuevos modos de juegos. Y si no queréis que las cosas sean determinables, que ya tenéis un vídeo en mi canal de solucionar las cosas determinables. Pero poner modos de juegos que sean por X tiempo. Por ejemplo, que una semana sea un modo de juego, y luego que quiten ese modo de juego. Y cuando pase la semana, poner otro modo de juego. Que cada semana se cambie de modo de juego para no tener 20 que elegir. Y así las cosas sean más rápidas. Que vuelva, solo pido eso. Que vuelva a supervivencia. Creo que vuelva a supervivencia va a ser más fácil. Que por ejemplo, ahora que en el matchmaking. Creo que poner un modo de juego que estaba antes es mucho más fácil que arreglar 80 bugs. Es lo que quería decir con este vídeo. Que vuelva a supervivencia. Ponme en los comentarios si vosotros jugaste a supervivencia. Que me encantaría saber quién de aquí jugó a supervivencia. Me podéis apoyar en YouTube siendo un miembro del canal y tener beneficios por ello. O podéis suscribir con Twitch Prime en Twitch. Nos vemos a la próxima y adiós.